Y en el bloque Nuestra Tierra nos comunicamos una vez más con Cristian Ramos y John Altamirano Porque nos van a mostrar el valor histórico del cementerio general de La Pacheta en Arequipa Cristian, adelante Diana, ¿qué tal? Buenas tardes, directo en directo nos encontramos en el cementerio La Pacheta Uno de los cementerios emblemáticos de la ciudad de Arequipa ¿Por qué? Porque bajo estas tumbas, estos nichos, están enterrados personajes históricos de la ciudad de Arequipa Arequipeños que dejaron historia, historia del Perú y también a nivel nacional e internacional Aquí te comento, Diana, hay más de 200.000 personas enterradas entre estas tumbas ¿Y qué personajes conocidos hay aquí entre estos nichos? Estamos hablando del poeta Mariano Melgar Y también de su amada Silvia, quien es María Santos Corrales Y precisamente, hemos llegado al nicho de María Santos Corrales Ahí está, falleció el 7 de marzo de 1881 Todos hemos escuchado hablar de Mariano Melgar De sus poetas, de los yaravís que él ha creado en su momento Y su amada está enterrada aquí Y Mariano Melgar le han hecho una especie de homenaje en la puerta de este cementerio Vamos a hablar aquí con un trabajador de este cementerio de La Pacheta Con el señor Luis Huerta Más de 30 años en el cementerio Para que nos comente un poco Señor Luis, ¿qué tal? Estamos en vivo para RPP Coméntenos, ¿qué historia hay en este cementerio? Bueno, hay un sinnúmero de historias, ¿no? ¿Qué le puedo decir, no? Es para contar todo el día, ¿no? Uno de ellos es el de Silvia, ¿no? La musa de Melgar No obstante, ¿qué más le puedo decir, no? Que también siempre en los recorridos que se realiza Vienen a hacer... Vienen a hacer sus recorridos, pero no con lo que es normal Los turistas vienen, entiendo Preguntan, quieren conocer dónde está Silvia Exactamente, tanto de acá, tanto, ¿no? Peruanos como también extranjeros ahí vienen a preguntar ¿No? Y se les guía, ¿no? Hasta el lugar que ellos vayan, ¿no? Y se les deja acá y allá, pues Se sorprenden, se admiran ¿Qué más le puedo decir? Claro, porque hay historia, estamos hablando de más de 200 mil personas que han sido enterradas en este lugar En este lugar, pero también tenemos a otros personajes Estamos hablando de Pedro Pedías Cantantes como Luis Dunquer Lavalle ¿De quiénes más están aquí personajes arequipiños enterrados? Aquí también podemos ir de Horacio Ceballos, también También el Ulrich Neyser La esposa de Melgar De Maquesia, de Bolognesi también También que se encuentra por la altura de la capilla Y tantos otros También Víctor Apaza, ¿no? Que también lo va... La gente también lo frecuenta Claro, y aquí viene, hay todos los días visitas turísticas Están programados ¿Cuál es el tema de horario de atención aquí en el cementerio de La Pacheta? Que ojo que no solamente es un cementerio También ahora es un atractivo turístico Sí Bueno, el horario es de 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde Pero sí frecuentan bastantes personas de toda clase, ¿no? Tanto estudiantes como... Toda clase de personas, ¿qué más le puedo decir? Muy bien, entonces seguramente muchas personas Pasaron por el cementerio de los judíos sin saberlo Pero les llamó mucho el tema de la distribución Si ustedes miran, aquí con las cámaras de John Altamirano Acá el cementerio es totalmente ordenado Todo está distribuido Y hay incluso, y por eso se ha declarado Esto patrimonio cultural, acá histórico de la ciudad de Arequipa Que recibe visitantes todos los días Todos los días las personas también vienen a visitar a sus familiares Y vienen en especial a esta tumba de María Santos Corrales Quien era la amada, conocida como Silvia Amada del poeta Mariano Melgar Continuamos recorriendo nosotros la ciudad de Arequipa Para conocer más de su cultura Y también más de lo que nos deja ¿Qué hay detrás de Arequipa? Directo, indirecto, RPP Noticias